Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Estoy aquí con nuevas noticias. Disfruto ver. Senk Torun dio el primer paso al presentarle a Maasine Meravet a su madre. El famoso actor Senk Torun, muy conocido en el mundo de las revistas, llama la atención con la nueva evolución en su vida amorosa. El famoso nombre, cuyo nombre hemos escuchado con frecuencia últimamente, fue un paso más allá de su relación con su novia Maasine Meravet, y presentó a su pareja a su propia familia. La historia de amor del dúo sigue ocupando la agenda de las revistas con su relación lejos de las cámaras. Senk Torun y Maasine Meravet parecen estar mejorando su relación paso a paso. La etapa más sorprendente de este progreso fue cuando Senk Torun conoció a la madre de su novia, Maasine Meravet. Una reunión especial celebrada el fin de semana pasado en la ciudad donde vive la familia de Senk Torun se convirtió en el centro de atención de la prensa sensacionalista. Senk Torun llevó consigo a su novia Maasine Meravet, y la presentó a su madre en la reunión celebrada en casa de su familia. Si bien este romántico momento transcurrió en un ambiente lleno de amor, los gratos momentos que la pareja pasó juntos quedaron inmortalizados con los fotogramas reflejados en las cámaras. Un periodista de una revista familiar habló con quienes presenciaron la reunión y dijo, había una energía positiva entre las familias del dúo. Maasine tuvo una conversación amistosa con Senk Torun, y su madre y dejó una impresión positiva entre las partes. Se dice que este encuentro fortalecerá aún más la relación de pareja, y creará un vínculo agradable entre las familias. Los fanáticos de la famosa pareja celebraron estos felices momentos en las redes sociales, y expresaron su amor por los momentos que la pareja pasó juntos. Este encuentro positivo entre las familias de ambas partes señala que la relación de pareja debe dar un paso más. Creo que esta reunión no fue una reunión cualquiera. La pareja quería hacer algo con su relación, y como no quieren que se hable más de ellos, ahora querrán coronar esta relación con el matrimonio. Senk Torun y Maasine Meravet siguen manteniendo en vilo a sus fans con su relación que continúa en privado y lejos de las cámaras. Si bien se espera que surjan más detalles de los momentos que la pareja pasó junta en los próximos días, los fanáticos que se enteraron de esta feliz noticia continúan celebrando este hermoso momento que la pareja pasó junta. ¿Podrías compartir conmigo tus mensajes de felicitación? Estoy esperando tus comentarios. Adiós.